Oye, he querido escribirte un par de palabras, pero... Puede que me llames tu mañana y que mi llanto se penetre aquí en tu almohada Para sentir tu calor Puede ser que tal vez tú ya me hayas olvidado Y la nostalgia ya no se te nota tanto al verte mejor Por besar tus labios y abrazarte fuerte Tiro a la basura todo lo que reste por probar tu boca una vez más Aunque estén desahuciadas esas esperanzas Yo no te he olvidado, tienes que escucharlas para que provoques esa realidad Enséñame Yo no te olvido Si tú supiste hacer y deshacer, jugaste bien tu papel La dueña de todo este amor Yo no soy tan fuerte como lo pensabas Y no es un chantaje por si eso esperabas Pero la verdad, yo no sé olvidar Es cuestión de tiempo Todo el sufrimiento que se mete a fríos por todo mi cuerpo Y humillado sé Lo he de superar Música Música Enséñame Yo no te olvido Si tú supiste hacer y deshacer, jugaste bien tu papel La dueña de todo este amor Oh, 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 oh Música 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 Música